Cuando nos agarramos de Dios, por duro que sean los caminos, saldremos victoriosos. Cuando creemos en Él, por oscuros que sean los caminos, las cañadas, los espacios, saldremos victoriosos. Cuando creemos en Él, por grande que sea la enfermedad o por difícil que sea el momento o la situación, o aunque se acerque la muerte, saldremos victoriosos. Porque es la confianza en Él, es creer en Él. Por eso el desierto, cuando llegaba el momento duro a Moisés, era como sentir que no podían avanzar y salir de ese lugar donde había solo arena, frío o sol, calor o frío. Pero Moisés creía y confiaba que si Dios le dijo salgan, por algo le digo salgan de Egipto, de la esclavitud, vengan aquí al desierto por algo, bendito sea Dios. Porque Dios es el que da vida, porque Dios es el que resucita, porque Dios es el que levanta, porque Dios es el que sana, bendito sea mi Señor. Y entonces hay veces que tú dejas de creer, dejas de confiar. Hay veces que te caes. Sí somos humanos y pasan momentos duros y difíciles que nos hacen caer. Sí, pero hay que entender que, como dice el Salmo 23, aunque pases por cañanas oscuras, no tenga miedo, que va a llegar al momento donde habrá luz. Aunque tú cruces por el fuego, dice la palabra, si tú confiastes en Él, ni siquiera te calentará, ni te chasmuqueará, dice la palabra. Como una manera hermosa de indicar es que si Dios va contigo, a la izquierda o a la derecha, Él te protegerá, alante o atrás, te orientará, te protegerá, te fortalecerá. Como indicando, nada puede quitar lo que Dios ha puesto, bendito sea Dios. Es una manera hermosa de yo hoy incitarte, motivarte a creer, a confiar. Que llegarán esos momentos duros y difíciles, pero tú puedes vencer, pero tú puedes llegar, pero tú puedes en este día de hoy sentir que aunque te sientas caído, que aunque sientas que ya no puedes más, va a salir victorioso porque te has agarrado de Dios. Va a salir a camino porque te has agarrado de Dios. Bendito sea mi Señor. Y dice Isaías 48.21 Ellos no sufrirán sed Cuando los llevaba por el desierto, Él hizo brotar para ellos agua de la roca. Oiga que bien, desierto donde no había nada, cuando tenían hambre, cuando tenían sed. Dios hizo brotar agua de la roca, comunicando, es que yo soy su Dios, es que yo les saqué de Egipto, es que yo sé lo que pueden pasar, es que yo sé por dónde vienen, es que yo sé dónde están. El Señor sabe dónde tú estás, el Señor sabe lo que estás pasando, el Señor sabe el momento duro por el que estás cruzando. Ahora bendito sea Dios y sigue diciendo la palabra partió la roca y fluyeron las aguas. Pero no hay paz para los impíos, dice el Señor. Para aquellos que no creen, no habrá paz, no habrá alegría, no, no, no. Mire, qué bonito, qué interesante, para que aprendamos a confiar y a creer que Dios va adelante, que Dios es el que guía, que Dios es el que levanta. Porque si Él te sacó, si Él te mira, si Él te hizo nacer, si Él te creó, Él tiene tantas cosas hermosas para ti. Solo cree y confía, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y ojalá pueda entender que Dios es el que va adelante, abriéndote el camino. ¡Gracias!